Partimos con unos pocos vines, con, no sé, habrán sido 60 vines, 60 vines, poquitos, que nos demoramos, no sé, dos meses en hacerlo, en lo que ahora ya llevamos haciendo 600, 700 vines en toda la temporada. Entonces todos los años hemos empezado, empezamos de poquito a más siempre, pensando en mejorar, en mejorar la producción, ya de duraznos frescos y también teniendo una buena producción fresco, íbamos a tener una buena producción de huesillo, que es lo que al final a nosotros nos interesa, sacar buen huesillo. Con INDAP ellos nos han podido apoyar en todo. Llevamos ya muchos años trabajando en familia, que es lo principal. Sí, felices. Felices, felices. Afortunadamente nos ha ido bien todos los años desde que partimos. Siempre hemos tratado de hacer un poquito más e ir mejorando, ir avanzando. ¡Suscríbete al canal!